Hoy nos encontramos en nuestra feria TIC, donde presentamos en Girardot, Cundinamarca, la oferta institucional de computadores para educar. Una oferta importante que incluye a los niños, a los docentes y a las instituciones educativas, para que los niños y niñas puedan seguir adelantando todos sus procesos educativos. Hoy estamos complacidos, estamos muy felices de recibir a Computadores para Educar, a través de toda su oferta institucional impactando a nuestros niños, niñas y jóvenes del municipio de Girardot, de nuestras instituciones educativas oficiales. Gracias por trabajar con nosotros, con la Secretaría de Educación de manera mancomunada, para traer toda la oferta y que nuestros niños conozcan de toda la tecnología. Desde Girardot, haciendo nuestro día TIC, donde le estamos enseñando a los estudiantes del Colegio Luis Duque López, cómo se hace un prototipo de un helicóptero como este, con elementos del entorno, palos de paletas y unos elementos sencillos de electrónico, como es una pila y unos cables sencillos. En nuestro estande de programación estuvimos compartiendo con estudiantes de diferentes instituciones educativas, en donde el objetivo principal era que ellos conocieron un poquito más acerca de programación por bloques y a través de la tarjeta de programación Microbit. Con ellos estuvimos utilizando un servomotor, fichas impresas en 3D, y creamos un robot que tenía un movimiento de 90 a 180 grados. En este estande pueden evidenciar el Laboratorio de Innovación Educativa, el cual consta de cuatro soluciones tecnológicas. Como ustedes lo pueden observar, tenemos una impresora 3D, tenemos el monitor interactivo, es el que ustedes pueden observar acá, que está también ligado a la impresora y al gestor de contenidos. A través del gestor de contenidos podemos visualizar todos los contenidos, cursos, que nosotros entregamos a las sedes con el fin de que ustedes puedan conocer y apropiar los conocimientos básicos para que puedan hacer uso de estas herramientas. Y por último tenemos el kit de ingeniería STEM, en el cual consta de elementos estilo piezas mecánicas, piezas electrónicas, piezas estilo actuadores, sensores, que con esto ustedes pueden generar cualquier tipo de solución a cualquier problemática que se presente en las sedes. La idea de este espacio, que se llama Diviértete y Aprende, es que ustedes conozcan qué es Computadores para Educar, qué hacemos, cuáles son las líneas misionales de nosotros. Hacemos talleres de apropiación, donde les enseñamos a los estudiantes, pues a toda la comunidad educativa en general, a que usen los equipos, los cuidados, los contenidos, porque todos los equipos tienen contenidos preinstalados en los computadores. En el día TIC en Girardot, estamos realizando una actividad con Piñomar, en donde estamos comentándoles a las sedes educativas los tres niveles de atención de garantía que hay. El primero es un soporte técnico telefónico, el segundo es servicio en zona en donde los técnicos van a la sede educativa a brindar este soporte, y el tercero es garantía en centro, en donde llevamos los equipos a nuestro centro de soluciones tecnológicos para reparar y posteriormente despacharlos. Hoy en el día TIC en Girardot, en el taller de contenidos educativos digitales, los profesores y los estudiantes pudieron conocer una gran variedad de recursos que tenemos disponibles desde Computadores para Educar, como plataformas, videojuegos, software, material multimedia, que complementan perfectamente las clases y las hacen mucho más innovadoras y entretenidas. Gracias por ver el video.